Todo un espectáculo. Este viernes y sábado se presentarán los diferentes grupos de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón en sus conciertos de fin de año. Ambos días serán a partir de las seis y media de la tarde en el gimnasio del BMS. El viernes 25 de noviembre se presentará en el Coro Infantil, Ensamble Popular, Brunca Jazz, Camerata, Banda Sinfónica y Baso Intrío. Mientras que el sábado 26 de noviembre estarán el Taller Coral, Camerata Inicial, Camerata Elemental, Banda Elemental y Orquesta Intermedia. El 25 y 26 de noviembre tendremos los conciertos de fin de año. Los estaremos realizando en el Teatro BMS a las seis y treinta de la tarde de manera gratuita. Así que invitamos a toda la comunidad para que nos acompañen. En estos conciertos tocarán todos nuestros grupos. Música muy variada. El día 25 de noviembre estará participando el Coro de Niños, el Brunca Jazz, el otro ensamble popular que tenemos, la Camerata y la Banda Sinfónica con el grupo invitado Baso Intrío. Será un concierto muy especial. Y el sábado 26 tendremos el Taller de Coro de Jóvenes, la Camerata Inicial, Camerata Elemental, la Banda Elemental y la Orquesta Intermedia. Son dos conciertos completamente distintos, así que pueden ir a los dos y disfrutar de la música de manera gratuita en el Teatro BMS a las seis y treinta de la tarde. Ambos conciertos tienen entrada gratuita.